Bueno, se puede abrir el partido aquí en esta jugada, tiro libre sobre la punta derecha, allí en diagonal al vértice del área grande izquierdo, del área defendido por el equipo de Rampla, están para darle el futbolista el 14, Cristian Sención, de pierna derecha y de pierna zurda, Pablo González, el número 8, vamos a ver, González que se queja de lo que es la distancia de la barrera, donde está Alves y Ocampo, bueno, le va a pegar Sención, llega al centro, primer palo, va arrestando Pereira, en el rebote la viene a buscar ahora Cabrera, va jugando en corto ahora nuevamente para Sención, Sención que juega en largo, finalmente buscando a Aris Mendy, línea de fondo, la tiene Fernando, enganchó muy bien, escapó, la mete al medio para Burruchaga, el centro al medio, pero no sé por qué no le pegó, le queda Sención y dispara al arco, gol, gol, golazo, golazo de Alves, bueno, la pidió en el ángulo, el número 14, tras una jugada que había, y bueno, que la recibió mal en ofensiva a Aris Mendy, el rebote le quedó a Sención y una volea espectacular, la puso en el ángulo superior derecho del arco defendido por la foria, y la calzó con el empegne como cuando uno soñaba en el barrio, hacer el gol de la vida, bueno, así fue el gol de Sención, espectacular el gol del número 14 para poner a los 32 minutos, de este primer tiempo, la apertura en el score, Cristian Sención, la firma de este golazo aquí en el charrudo que cambia el color de esta tarde aburrida que teníamos en el partido, al bien, uno rompe a cero, Gonzalo Rodríguez Santurio, el relato que viene desde el corazón del país, le pedíamos al partido una señal, y la señal la tuvo Cristian Sención, un verdadero golazo, la agarró de primera, la colgó en el ángulo y se pone en ventaja al decano, y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra... ¡Eso!